Para nada me voy a conseguir un momento en el foro y en este video, la cuestión de los juntos con dos preguntas por favor, por favor, que queden los días, preguntas personales, todos los que se han relacionado, pero que sí, bueno, si más nos viste, de esta ropa ahorita, de esta ropa, y listo, y para los videos, que ya se acaben, o la trayectoria, le hicimos, que ya se acaben, o la trayectoria, le hicimos, ok, venciana, el número uno tiene el micrófono, la orilla, el número uno, ¿no? Es muy interesante mencionar que la gira de los 25 corporativos, en México esta es la última ciudad, estamos terminando la gira ya en este mes de agosto, la última ciudad de toda la gira va a ser Quito, Ecuador, pero para México esta es la última ciudad de México, y nos sentimos muy orgullosos de estar de nuevo acá en los 3 días. También aclarar que aunque el concierto se llama 25 corporativo, ya pasó un año desde que hicimos ese concierto, realmente esto debería ser el 26 de los años, y los 25 años no son 25 años en el ministerio, sino 25 desde que grabé. Este mes de agosto, ejemplo, 31 años está el ministerio aquí, y hemos tenido el privilegio de llevar el concierto a toda la gira, a toda la gira, a 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 la gira. Gracias. 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 Hola, Marcos. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Caballero. Bienvenido a Medina. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente en este tour de toda la mujer? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que me impacta cada lugar a donde voy, me impacta el hecho de que todo el mundo canta todas las canciones. Y cada noche, eso sigue siendo para mí, prendiendo impacto, ¿no? No importa si es una canción de uno de mis primeros discos de proyecto AA, tú y yo, uno de esos. A ver, no importa si es una canción de mi más reciente, bueno, antes del 25, hice Sobrenatural. Cada canción que cantan a veces fue yo y eso me sigue impactando. La noche que estábamos en Toluca, llegué al estadio de béisbol, estaba lloviendo y hacía frío, pero frío. ¿Alguien no pagó el gas en Toluca? No había calificación, no sé qué pasaría. Era un frío, había un viento que corría por ahí y la fila de gente daba la vuelta al estadio. Y cuando veo eso, me sigue impactando toda esa gente que desea llamar a Dios. Y eso para mí sigue siendo el impacto. Y ya estoy hablando que no es nada más México, ¿no es cierto? Es México, es Argentina, es Chile, es Ecuador, es Bolivia, todos los países de América Latina. Me siento muy raro, me honra mucho eso, me invita, porque es un gran confronto. Bueno Marcos, si sabemos y vemos que tienes un buen sentido de humor, ¿cómo te ha ayudado esto de la vuelta de la historia? La verdad, es que si no te sabes reír de las cosas, te vas a morir muy joven. Porque la verdad, con lo que es lo que hacemos, no nos quedamos. Como dice el dicho, es mejor reír de llorar, porque ya no voy a ni llorar el buen momento. Y he desarrollado más y más, yo creo que entre más viejo, me pongo, o en lugar de la palabra viejo, usemos la palabra entre más... Experiencia. Ya sé por los derivales. Entre más, entre más añejo. Como los vinos. Claro. Más me doy cuenta de la necesidad que hay de reírse. Y de más seguridad tengo. Al reírme, más seguridad tengo de decir algunos chistes que a lo mejor en mi juventud jamás se hubiera dicho. Y se me perdona ahora porque soy abuelo. Pero la verdad es que el buen sentido del humor es indispensable para poder triunfar en la vida. Pero si no, te vas a morir. No, no, no. No, no. Y de recuerdo, simplemente llegamos a otro tiempo. A vos, antes de decir, que si no, al precio. O sea, ¿tú crees que mis respuestas sean más cortitas? No, no, pero el pedazaje. Claro, 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 me gusta tu sombra. Ok, le vamos a visitar a Enrique Arias, club de La Poderosa y ex. Bienvenido, Marcos, a Ciudad de Carmen y en representación de Hexa y La Poderosa. Estamos aquí para hacer algunas preguntas y más que nada para difundir esto más adelante en el auditorio. Bienvenido, tenemos a nuestro cargo un programa que se llama El Rescate de Valores, en el que se permite pura música cristiana de diferentes artistas, pero que nos da un gran placer el día de hoy estar platicando con ustedes, que se considera, bueno, si lo consideramos, un ícono de la música cristiana. Y pues la pregunta sería, ¿cuántos ángeles a la fecha que manda? En cuanto a todas las recopilaciones y los compilados y los especiales, entonces eso es como 31 más, ¿eh? 31 ángeles que podemos, yo creo, sugerir al auditorio que los tenga, ya que siempre nos dicen, ¿y dónde puede conseguir la música? Además, ¿cómo le hago? Entonces, ahí estamos nosotros, dándole la información que nos llega a través de la Internet. Y bueno, por eso preguntábamos de esa cantidad de álbumes. También sabemos que usted ha adquirido muchos premios. Nos gustaría que después nos comentara sobre esos premios. ¿Cuántos premios? Por ejemplo, Latin Grammys. ¿Cuántos premios? En Latin Grammys tengo siete nominaciones, tengo cuatro Latin Grammys en mi poder y tengo dos premios Billboard, tengo varios premios ARPA, y luego de ahí la lista es larga de otros premios de otra naturaleza y menos desconocidos premios regionales. Pero para mí siempre lo más importante ha sido resaltar que cuando recibimos esos premios, el beneficio más grande que pasa es que le abre la oportunidad a uno de tener una plataforma ante gente que antes jamás sabía que no existía. O sea, que cuando yo gané el primer Grammy, por ejemplo, de repente se me abrieron puertas que teníamos años tocando y no nos pelaban. que se me puchis, porque éramos cristianos, que porque no sé qué. Pero en el momento que una organización tan prestigiosa como la Academia Latina de la Grabación te otorga uno de esos premios, de repente la gente dice ah, los puestos no son tan locos como habíamos pensado. Y se nos abrieron muchísimas oportunidades. Bueno, y entre más vas a coleccionar, un amigo me dijo oye, y aparte de Grammys, ¿qué más colección? Entre más Grammys viene, pues es mucho más amplia la oportunidad para poder exponer tu propuesta ante un público que antes ni siquiera te conocía. Y últimamente es un privilegio tenerle aquí en Ciudad del Carmen y respetando el tiempo de mis compañeros, lo final sería que nos regale usted un mensaje para el Auditorio de Exa y la Poderosa y para el Auditorio Cristiano del Prescate de Valores. Y con esto nos damos por bien servido. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga mucho y que sigan buscándolo a Él. Él es la solución de todo. En Él vamos a tener paz. Gracias. Gracias. Enlaces cristianos, la señora Angélica Notar. ¿Qué tal Marco? Bienvenidos a Ciudad del Carmen. La verdad es una bendición enorme tenerte aquí en Carmen. En lo personal puedo mencionar que yo llevo 10 años de pertenecer a los Caminos del Señor y fue gracias a tu música, tu fidelidad, aunque creo que no era muy nueva en ese entonces, pero esa fue la que tocó mi corazón para que yo aceptara al Señor. Y en base a esto yo quisiera preguntarte, en la trayectoria que tú tienes y en los países que has visitado, ¿cuál crees que ha sido el impacto que ha habido en los jóvenes a través de tu música, de tus composiciones, de las letras? ¿Cómo crees que ha influido en los jóvenes? Bueno, ojalá, ojalá haya podido tener la oportunidad de inspirar a una generación de músicos que hoy día, por ejemplo, hoy día hay una cantidad de artistas que están en el fandom bastante que me cuentan que su primer concierto cristiano fue uno de los artistas que he visto cuando eran niños y ahora ya son adultos y están en el fandom gente como Alex Campos, gente como Mónica Rodríguez, la lista es larga, ¿no? De personas que me cuentan ahora, los muchachos de Tercer Cielo que están triunfando en todos lados y muchos más, Rojo, que sus primeros conciertos fueron que vieron mío. Ojalá fui una inspiración para ellos y lo que últimamente me he enfocado mucho es no nada más hacerles de inspiración, sino también abrirles puertas, ¿no? Y pavimentarles el camino, impulsarlos mucho más. O sea, hay muchas cosas en las que estoy involucrado ahora mismo, ayudando a no solo impulsarlos, sino también a reconocer los nuevos talentos que vienen y que están surgiendo y darles oportunidades, ¿no? Tanto en puertas abiertas, como también quizá en finanzas, como en ayudarles a sacar adelante sus decisiones, o principalmente en ser un mentor para ellos, ser un tío, un padrino, un papá, para que no les ayuden a poder surgir, ¿no? Uno de los comentarios muy interesantes que me ha hecho mi equipo es que en toda esta gira de 25 colaborativo, la cantidad de jóvenes y niños que están asistiendo al concierto es sorprendente, ¿no? Es decir, que no nada más... Estoy en un momento muy interesante porque no nada más estoy alcanzando a aquellos que me siguieron cuando ellos eran jóvenes y que ahora ya somos mayocitos, sino que también estoy teniendo el privilegio de cantarles a sus hijos, o sin sufrimientos en algunos casos, ¿no? Y eso es algo muy especial. Ok. La segunda pregunta sería... Sabemos por ahí que pretendías... Bueno, no sabemos. ¿Se ha escuchado el rumor de que pretendías retirarte o hacer un paréntesis en lo que es tu carrera artística? ¿Es cierto esto? Y de no ser cierto, ¿qué planes y proyectos tienes para lo que resta de 2012 y 2013? No es un rumor. Estoy... El primero de septiembre inicio oficialmente Hace un tiempo que le estoy llevando sabático. Los 31 años de estar trabajando sin parar le ha pasado una factura muy importante a mi cuerpo. Si tengo más o menos un año, es más, a estas fechas estamos en un año de que empecé en una... podríamos llamarle crisis física, donde estoy siendo tratado por médico y estamos teniendo que cuidar muchas cosas. Esa particularmente es mi realidad. Y entonces, en septiembre estoy iniciando un tiempo de sabático, de descanso, a fuerzas. Entregué mi... El pastorado de mi congregación lo entregué hace un mes y medio atrás en previsión a este sabático. Lo tiene ahora el pastor Danilo Montero, que tenía ya cinco años ahí como mi segundo abordo y él ahora es el pastor principal de la congregación, también preparándole para este tiempo que estoy adelantando. Entonces, no es un rumor, lo pueden reportar como algo... Verdadero. Como un hecho, una realidad. A partir de septiembre, o estar fuera de circulación por un año. Bueno, pues muchísimas gracias y sabemos muchos que tenemos mucho precio por tu persona en el amor del Señor y vamos a estar pidiendo por tu salud. Para que sigas adelante, bendiciando a mucha gente. Gracias. Gracias por eso. Con la hermana Angélica Notález, damos por concluir en la Rueda de Tres. Muchas gracias.